Las frases impresionaran a tus amigos. Pero nada mas. Recogerlas solo si de veras quieres. Impresionaran a tus amigos. Pero si no tengo amigos. O a eso creo. Me refiero a Madeline. Waaaaaaaaaaaaaa Waa, esta todo bulleado. Todo un sueño. Estoy bien en un sueño Hay una puerta, no se puede abrir Esto está demasiado Fantástico como para hacer La realidad Que es verdad como suena Cuando piso esto Suena como si pisara Loza ¿Qué es eso? Yo lo quiero Hay otro, y otro Hay tres ¿Y cómo paso ahí? Bueno, y me devolví Me queda mirar por acá Este lugar es enorme Vale, eso se puede abrir Casi me mato Casi me mato ¿Y cómo agarro eso? ¿No tengo suficientes dash? Imagino que me darán otro En esta zona No tengo como llegar ahí Vale, ahora sí Esto sí lo entiendo Esto sí Habla Ah, mierda lo gasté Ay, pero podía esperar un poquito Ok 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 ¿Qué onda? ¿Por qué hay una Madeline malvada? Ahoh. Ahoh. Yo ahora me veo normal. Uy. Vale, bueno saberlo. Bueno saberlo. Que me muero si es que me tiro en diagonal. Oh. ¿Y cómo saco eso? Hay un espacio ahí abajo que está medio... Como medio roto. Como para tirarle una bomba en el Zelda. Vale. Puedo bajar por ahí. Pero quiero... Sacar esta cosa que me dejé. Nice. Esto quería. Espera. Esto me va a matar. Jaja. Menos que haga eso. Eso me... Imagino que me mata. Si me aplasta. Si. Necesitaba comprobarlo. Por la ciencia. Apreté mal el botón. Literal. Fallé en apretar el botón. Ah. ¿Cómo quieren que lo saque? Porque después como salgo. Me reciclo. Nice. ¿Cierto? Me recicla el... El dash. Me recicla el dash Por esto creo que me dejé cosas Así que voy a ir a explorarlas Ah, maldita sea Ah, se desaparecen si piso algo Vale, será que hay que sacarlo Uh, qué horrible Vale, sí, sí, ya entendí, ya entendí Bien Nice ¿Qué saqué? Oh, una frutillita Buenísimo Buenísimo Ahí te obligan a ocupar la mecánica De reciclar los dash La verdad es que este juego está Está planificado De tan bien Que asusta No, para allá es Voy a terminar de revisar arriba Que me quedó una zona Y luego tiro para allá Me gusta muchísimo como está diseñado este juego Pero muchísimo Era... no, era... Uy, de hecho eso también me quedó por revisar Acá Ah, vale Que no hay pasada Una cosa que me quitó De todos los lugares A los que podía llegar Llego al único Que me puede matar No sé cómo lo logré No sé cómo lo logré Pero lo logré Es recto Diagonal Y este también No, este es recto No, recto Diagonal Igual Perfecto Nice Pero es que está impresionante No, hablo muy poco Estoy hablando muy poco Pero es que este juego está Está demasiado bueno Está demasiado impresionante Vale, ahora sí Vamos para abajo ¿Qué es lo que importa? Espera, déjenme tomar Mi coquepiña Sabía Pero espera un poco ¡Yay! Yo saqué un... Cassette Cara B desbloqueada Solo es música Oh, nice Me dejaron aquí Entonces no era para allá Algo me falta Yo asumo que es Hacia arriba Pero la verdad No me queda claro Porque ahí es donde saqué Esa fresa Con Con tal Ah, claro Que ahora están activados estos Bueno, este en particular Hay un camino allá arriba ¿Lo que hay aquí? ¡No! Lo vencé tarde Lo vencé Muy tarde Ahora sí ¿Por qué se fue la música? ¡Ah! Madeline, cariño Freno un poco ¡Esa es la Madeline malvada! ¿Quién ha dicho eso? Oh, no soy más que una espectadora preocupada Pero vuela Ya me quiero volar ¿Eres yo? Soy parte de ti ¿Y por qué una parte de mí tiene un aspecto tan repulsivo? Parece que me entero no le gustó Este es mi aspecto, ¿vale? Acéptalo Lo siento No era mi intención Olvídalo No sabes qué alivio supone salir Por fin De tu cabeza Pero estoy preocupada por nosotras Necesitamos un hobby Pero esto... Ya sé que parece una locura Pero necesito escalar esta montaña Puede que seas muchas cosas, cielo Pero no eres una escaladora Bueno, a ver Tengo un dash de puta madre Así que no vengas a decirme tú lo que puedo no hacer ¿Quién dice que no puede hacerlo? Sé que no es tu punto fuerte Pero es razonable por una vez en tu vida No tienes ni idea de en qué te estás metiendo Tú no puedes con esto Por eso exactamente necesito hacerlo Eres la parte débil de mí O la perezosa Soy tu parte pragmática Y estoy intentando ser diplomática Uy Que bacán soy eso Vámonos juntas a casa Vámonos a casa juntas Ah, me siguen todo lo que hago Asumo que Es de estos casos En los que Si me toca Si me mata Vale, quería comprarlo Vale, por lo que En teoría Solamente me alcanzaría Si es que me detengo Así que incluso Dando estos pasitos Deberían darme Algo de tiempo Ah, quería que me pasara por arriba Ah, que ya lo tomé Ah, maldición Uy, pensé que me moría Vale Sube, 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 sube ¿Qué es eso? Ah, que necesito una llave Vale Vale, vale, vale Corre, corre, corre Ah, pensé que alcanzaba Vamos a dar el rodeo aquí No, que no tengo dash Pensé que tenía dash Uy, pensé que me mataba No, pensé Bueno, a ver También sirve Mira, da la vuelta Da la vuelta Pensé que Bastaría Agarrar ese último Está un poco Complicado Pero creo que tengo Una idea No, no los vi No vi esos pinchos Ah, claro Así hacia el otro dash Perfecto Sal de ahí Antes que Uy Sal, sal, sal Vale, bien Ah, creo que son dos O sea, son tres Me dejé un camino atrás Estoy seguro que eso era una puerta No, me dejé un Mierda A ver A ver Me dejé Una Fresa Acá No Vale, bien No Me alcanzó a dar Me alcanzó Ah, aquí Alúdame Baja Ahí estoy No tenía mi dash Ahora son Cinco No nos estaremos Pasando un poco De De vergoña Ah, maldición Ah, maldición Ay, que son muchas Es una fila Muy larga De De Madelaine Ah, maldición Ah, maldición Era eso Pero Pero lo hice mal No Ah, tenía que salir rápido De ahí En todo caso Debo decir Que este debe ser De los que he jugado El juego Menos frustrante Al perder Me cago en De los que he jugado Mucho tiempo Uy, vibro Muchísimo El mando Ay no Que debe estar tomado No No, agarra el último No importa No importa No importa No importa Terminente Pasor Salgan Salgan de ahí Por favor Vale, bien Uhu ¿Me siguen? Ah, pero me sigue solo una Vale, se acabó De la Madelaine Malvada Tiene pinta que sí Tengo dos caminos Ese Y por aquí Aquí la música se escucha diferente Ah, me caí Era uno más Les juro que intenté hacer la diagonal Bien Nice Como es tan rápido el juego Perder no se siente frustrante Estaba diciendo Porque Al final uno vuelve muy pronto A donde había llegado Además que Como uno respawnea En la misma habitación En la misma sala Se hace mucho más fácil de llevar Ok Aló Está Está moviendo solo Hola Mochi mochi Madelaine Esa señora ¿Estás llamando Desde una cabina? ¿Sí? No, espera Me has llamado tú ¿Qué dices? Da igual Tengo un problema Me está persiguiendo Alguien No sé qué sucede Pero sé que estoy en peligro Lo presiento Madelaine Tú solo llamas Cuando estás aterrorizada En medio de la noche No hace falta Que te inventes Una historia ridícula Para que te haga caso No me lo estoy inventando Siempre haces lo mismo Vale Tranquila Lo siento cariño Cuéntame Estoy escalando La montaña celeste He encontrado Un espejo antiguo Que se ha roto Pero ha escapado Una parte de mí Y La historia suena Dicha si suena muy fake Estoy soñando ¿Verdad? Madelaine Claro que estás soñando Llevo meses Sin hablar contigo ¿Por qué iba a empezar A hacerlo ahora? ¿Por qué me molesto En escalar Esta estúpida montaña? Sí, Madeline ¿Por qué hacemos esto? Oh no Me estaba preguntando Lo mismo Es hora de tirar La toalla Y volver a casa ¿Qué? ¿Quién me ha matado? Vale Sí Lo otro era el sueño Justo lo que había dicho Aquí ya estamos Despiertas Y esto es Esa zona Mira está el El tipo ¿Cómo se llamaba? Todd Rod No me acuerdo Me lo estoy inventando En realidad Amigo Teo Idéntico Bueno Todd Comparte Muchas letras Disculpa por lo de antes Soy Madeline Es que tengo muchas cosas En la cabeza Bueno Este es un buen lugar Para eso Y algo en estas ruinas Que favorece la introspección Hace que me inspire Profundamente En el espejo Figurativamente Sí Es cierto ¿De qué tierras lejanas Vienes tú? Bueno Mi compatriota Curiosa Yo procedo Del místico Y enigmático Reino De Seattle Vale Es gringo Parece un lugar especial Ha sido duro Escalar Hasta aquí arriba Pero vale la pena Mira estas ruinas He hecho unas fotos Estupendas ¿Quieres verlas? Oh Claro Ahí me las muestra Teo Son geniales Ayúdame Quiero verlas Puede que con estas Llegué a los Mil seguidores Oh Luego Influencer Eh Tenemos que conmemorar La ocasión formalmente Hazte una selfie conmigo Oh No sé si Ahora sería buena idea Venga Es fácil Así Llegué y le toma Me hace Conejito Y tiene una expansión Nunca confíes en alguien Que tiene una expansión No Y dice más cosas Porque lo intenté Lo siento No te preocupes No la publicaré No No pasa nada Puedes publicarla No soy muy fotogénica Madeline No seas tan dura contigo Nadie sale bien sin filtro Bueno supongo que Un filtro Casual pero refinado Este tipo me cae bien Este tipo me agrada ¿Qué te iba a probar la fotografía? Me gusta que tienen varios diálogos A mi abuelo les fascinaba Por lo que dicen Fue medio famoso En el mundo de la fotografía No sé si algún día Llegaré a ser tan bueno Pero me gusta sentirme cerca de él Así que ¿Estás decidida A escalar toda la montaña? Sí Me he dicho a mí misma Que lo haría Y nunca incumplo Las promesas que me hago Objetivos en la vida Me gusta No creo que llegara Cima como tú Pero todavía No quiero dar la vuelta ¿Tienes datos Aquí arriba? No tengo smartphone No tengo teléfono No sé qué es la tecnología Madeline Ni siquiera sé Cómo responder a eso Y ahí se acabaron los textos Vale, entonces me perdí Algunos diálogos Me perdí diálogos Porque en el anterior ¿Ves que lo vi? Solo lo hablé una vez Ah, vale Le volví por donde mismo Seguimos entonces Siguiente etapa O lo que sea que venga Igual me gustó mucho Cómo se ve el mundo de sueño Y aquí Sin ningún peligro Ninguna amenaza Nada que asuste Nada que me ejerza La violencia Y volvimos a la casa telefónica Intenta llamar a alguien Una ceroña Sí Eh, mamá Es su mamá Madeline Qué sorpresa ¿Qué tal va el viaje? Pensé que la otra persona Con la que estaba hablando Era la mamá Entonces, ¿quién es? Bien, es solo Que estoy un poco Abrumada Oh, no Te está dando Otro ataque de ansiedad No, pobrecita Concéntrate en respirar Cielo Estoy aquí ¿Qué pasa? Y conversé con la mamá Capítulo completo 10 de 18 Y morí 40 Pensé que había muerto Muchas veces más Cara B desbloqueada Quizá Y la cara A A lo mejor me la salté De la etapa anterior Hotel Vale Se viene otra etapita Por cierto ¿Por qué están estas cosas En una montaña? ¿Por qué hay una ciudad? ¿Por qué hay un hotel En una montaña? ¿El anterior ¿Cómo se llamaba? Bueno, no sé Pero es un castillo O una torre ¿Por qué están estas cosas aquí? No entiendo nada Pero el juego está Buenísimo Buenísimo, buenísimo Buenísimo Gracias por ver el video.